El pasado 12 de febrero se cumplieron 30 años de la muerte de Julio Cortázar y el 26 de agosto será el centenario de su nacimiento. La editorial Alfaguara celebra en 2014 el año Cortázar y lo hace con la publicación de Cortázar de la A a la Z y también con diferentes actos de homenaje al escritor argentino. Nosotros nos vamos a parar en esta publicación. Estamos con Carles Álvarez Garrigue, editor del libro Cortázar de la A a la Z junto con Aurora Bernárdez y experto en la figura del escritor, Carles Álvarez Garrigue. Bienvenido a Un idioma sin fronteras y gracias por atendernos. A vosotros. Bueno, una bonita manera de celebrar este aniversario con este hermoso libro, ¿no? Qué mejor manera que con la literatura, que él estaría encantado, yo creo, ¿no? Yo creo que estaría encantado por un lado y asustado por el otro. Porque claro, un libro donde uno aparece fotografiado 200 veces a alguien tan pudoroso como era Cortázar le daría un poco de reparo, ¿no? Se sonrojaría, digamos. Bueno, pero no sé si una de las claves era conseguir precisamente eso, ¿no? Mostrar el espíritu de Cortázar, ¿no? Claro. Tenía que tener el espíritu de Cortázar, que es una cosa muy difícil. Porque Cortázar, por ejemplo, cuando se lo enseña en la universidad, los alumnos lo leen con entusiasmo. Pero los profesores, a veces hay el problema de los hispanistas, que disecan un poco al autor, ¿no? Y nosotros no queríamos hacer un álbum, porque es un álbum en forma de diccionario, ¿no? No queríamos hacer una cosa seria, acartonada. Queríamos que fuera un poco juguetón, como es la obra, el espíritu, en realidad, de Julio Cortázar. ¿Y cómo surgió Cortázar de la Alaceta? ¿En qué momento se dieron cuenta de que este homenaje tenía que ver la luz? Bueno, la idea primera la tuve yo hace como diez años. Y yo lo hacía en casa, con ordenador, de la manera más simple. Yo pegaba un texto y ponía una foto. Era una cosa muy doméstica. Y hace tres o cuatro años estábamos terminando la edición de la correspondencia, que salió el año pasado en cinco volúmenes, tres mil páginas. Y cuando hace tres años lo estábamos y veíamos que la correspondencia la íbamos a terminar, yo pensé, bueno, ¿y qué vamos a hacer después? Vamos a inventar algo más, ¿no? Y entonces me di cuenta de que teníamos un CD, o sea, un disco, donde había mil quinientas fotografías familiares de Cortázar. Y dijimos, esto sería bonito poderlo enseñar a la gente. Y podíamos combinarlo con, por ejemplo, papelitos sueltos, son pequeñas anotaciones que la hacía muy graciosas, o fragmentos de cuentos, de novelas, etc. Y además teníamos, claro, tenemos la colección más importante del mundo, que es la única colección que yo sepa, donde están todas las primeras ediciones. Y hay muchos libros de Cortázar que la primera edición prácticamente no se ha visto. Y a la gente que le gustan los libros también le gustaría. Y dijimos, no, no, vamos a intentar hacer como un puzzle de todo esto y a ver cómo sale. Hicimos cinco o seis páginas de prueba, se la mostramos a Alfaguara, y les dijimos, sobre todo, va a ser un libro para todos los lectores, no va a ser un catálogo pesado, no va a ser una cosa aburrida, va a ser una cosa muy bíblica. Y lo cogieron con entusiasmo. Y entonces el trabajo real nos ha llevado dos años. Hicimos a mí, a Aurora Bernárdez, que es la primera esposa de Cortázar y la heredera, la albacea, y al diseñador gráfico Sergio Kern, que es un diseñador argentino, pero que vive en Barcelona. Porque el libro lo hemos hecho entre Barcelona y París. Y hacerlo con un diseñador argentino, como nos proponía al principio, era muy difícil, porque teníamos que tener una reunión casi semanal, ¿no? Claro. Pero bueno, al final está aquí el resultado. Sí, sí. No, y además estamos muy contentos, porque todo el mundo lo está recibiendo con mucho entusiasmo. Es verdad, es cierto, ¿eh? Yo puedo contar una anécdota que lo regalé a una amiga venezolana, es una señora mayor que está jubilada, y el día siguiente me dijo, te lo agradezco mucho, porque es un gran regalo, pero la verdad es una gran maldición. Dice, porque ayer me acosté a las seis de la mañana. Quería seguir y seguir y seguir. Y se me caían los párpados, ¿no? Claro, qué mejor maldición que la literatura, desde luego. Claro, qué mejor elogio, ¿no? Y además es un libro, además de que se mira muy bien, porque claro, en cada página hay por lo menos dos fotos, ¿no? Aparte de que se mira muy bien, dice Aurora Bernández, que incita mucho leer. Que de hecho muchos fragmentos habían sido publicados. Pero invita a la relectura de eso, y los ultimísimos inéditos que quedaban, pues también aparecen aquí. Qué maravilla. Bueno, hay que decir que Cortázar de la A, la Z, es una biografía visual del autor. Se trata de una antología de textos del propio Cortázar, acompañada de reproducciones de manuscritos y mecanuscritos originales, portadas, como nos contabas, de las primeras ediciones de todos sus libros, por primera vez, que eso es muy difícil de conseguir. También algunas de sus publicaciones en periódicos y revistas, papeles sueltos, inéditos también, y fotografías de su vida cotidiana y de su labor como escritor. Yo creo que es un tesoro, y es un libro dirigido a los que no conocen mucho a Cortázar, yo creo que van a aprender, van a disfrutar, van a conocer a este escritor, pero también es un libro para todos los que amamos a Cortázar con letras grandes, porque estamos disfrutando muchísimo con él. No sé si ese era el objetivo, esas dos vertientes. Gracias, sí. Habría que añadir a todo lo que has dicho, que está muy bien, además también se ven los objetos que fundó Cortázar, su pipa, su medalla de bautismo, son cosas imposibles de ver de otro modo, su reloj de arena, y a los que no lo han leído, o lo han leído muy poco, por ejemplo, un hijo mayor que tiene 15 años, no lo está leyendo todo, pero lo está mirando, o sea, es una introducción perfecta. Los que amamos tanto a Cortázar, pues claro, es, como se dice, el mejor homenaje, y sobre todo para los coleccionistas, o sea, los fans de verdad, que hay muchos, son, yo conozco cinco, que son coleccionistas muy serios, o sea, gente que tiene las mejores colecciones en Argentina, en Barcelona y en Madrid, y son los que están más maravillados, porque dicen, pero tú cómo tienes esto, pero cómo esto se ha conservado, porque claro, hay un papelito, que es la penúltima entrada, porque hay dispuesto en orden alfabético, la penúltima se titula Zurda, y es una anotación hecha a bolígrafo de Cortázar que dice, era zurda de una oreja. Claro que se conserve un papelito como este. Increíble. Sí, es una cosa, a los 30 años de la muerte, es una cosa como prodigiosa. Desde luego que sí, bueno, hay que decir que cada palabra tiene que tener una ilustración, así es como se ha creado de Cortázar de la A a la Z, y al no tener ilustración, pues por ejemplo Borges se ha quedado fuera. Sí, así es, porque era, nos lo pusimos como norma, de que, o, excepto Zurda, por ejemplo, porque el mismo texto ya es la misma imagen, excepto estos papelitos, todo tenía que tener un texto que dialogara con la imagen. Y claro, como de Borges, no hay que yo sepa, por lo menos no tenemos ninguna foto, que aparezcan los dos juntos, y tampoco tenemos ningún ejemplar del libro de Borges que fuera de Cortázar es muy importante, se conservan tres, pero no están anotados y entonces tampoco son muy relevantes, entonces, pues lamentablemente Borges tuvo que quedar fuera. Bueno, desde que nace, su medalla de bautismo, su partido de nacimiento hasta que muere, que es la última fotografía en el cementerio de Montparnasse, creo que la tomó usted, ¿verdad?, si no estoy equivocada. Sí, sí, sí. Un bonito homenaje, ¿no? Es una fotografía muy curiosa, porque creo que es de las poquísimas fotografías en las que la lápida no hay cosas encima, porque uno cuando va al cementerio de Montparnasse, que es como un lugar de peregrinación para los cortazarianos, está absolutamente lleno de cigarrillos, billetes de metro, libros... Yo tengo un amigo que dice, más que una tumba parece un bazar chino, ¿no? Porque hay de todo, hay de todo. Incluso yo he leído por allí de un muchacho que estaba viviendo en París, no tenía dinero para comprar tabaco, y dijo, seguro que en la tumba de Cortázar habrá tabaco, porque la gente le deja cigarrillos. Y efectivamente, y dijo, bueno, esto ahora, a partir de ahora, en lugar de... La tumba será mi estanco. Yo vivía así en el cementerio y iba regularmente a por cigarrillos o a por una botellita de vino. Seguro que a Cortázar no le importaba. No, seguro que se ríe, allá donde esté se ríe. Y entonces esta foto que tomé yo, es de las muy pocas donde la tumba no tiene objetos encima, porque cada vez que yo voy a París, con Aurora Bernaldez vamos a la tumba, y Aurora le pone muy nerviosa que haya tantísimas cosas, ¿no? Claro. Y entonces, de vez en cuando, la limpiamos. Yo la estaba limpiando para tomar la foto, estaba quitando todo, no lo tiramos, ¿eh? Lo que son papeles, los conservamos. Sí. O sea, Aurora tiene como un saco ya. Pero las flores, lo apartamos, digamos. Y entonces vino la padre y me dijo, oiga, usted no puede estar haciendo esto. Le digo, no, disculpe, pero esa señora es la viuda de Cortázar. Ahí, ¡ah! ¡Ah! ¡Qué se moa! Claro, claro, claro. Por eso es una foto rara, porque normalmente te digo, vas allí y es que hay de todo. Si uno se pone en Google Imágenes y pone tumba de Cortázar, encontrará 500.000 fotos y es divertidísimo ver todo lo que llega a ver, ¿no? Claro. Y muchachas que se tumban sobre la tumba para sacarse una foto. Increíble. Se diría que a ver a Infanti la tumba se convierte en una rumba, ¿no? O sea, es un sitio realmente curiosísimo. Como siempre hay alguien, es como la tumba de Jim Morrison, que está en otro cementerio en París, en el Père Lâchée. También siempre hay gente y también siempre le dejan cigarrillos, allí le dejan whisky, ese tipo de cosas. Pues aquí también es una cosa curiosísima. Por cierto, ¿qué es el ZZZ? Ah, ZZZ. Acompañada de una fotografía también inédita. Sí, ZZZ es la onomatopeia de roncar, ¿verdad? Es una foto en la que Cortázar está volviendo, que no se había visto si es una foto inédita, está volviendo de San Francisco en el barco y la foto la toma Carol y a él se lo ve en zapatillas, sentado en un sillón y casi durmiéndose, ¿no? Y nos parecía muy bien terminar, además de que es un chiste realmente, terminar cómo se duerme él, ¿no? O sea, después de todo el trabajo que le hemos dado durante 320 páginas, se puede dormir, ¿no? Buenísimo, Carles. Yo creo que este libro, leerlo, es tremendamente divertido. Lo puedes ir leyendo por partes, donde quieras. No sé si esa era una de vuestras premisas, que el lector pasase un buen rato. Sí, sí, sí. Ya, como decía antes, queríamos que fuera una cosa con el espíritu lúdico, que se dice, ¿no? De Cortázar. O sea, el espíritu de los cronopios, el espíritu de La Vuelta del Día de los 80 Mundos, de Último Round, unos libros de Rayuela mismo, que son unos libros muy sueltos, muy despeinados, dice él, ¿no? Dice él, de Imágenes de John Keats, un libro con grandes alecazos y zambullidas. Pues una cosa sí, que uno lo pueda leer de la A a la Z o saltando. Bueno, siguiendo, digo, la espiral, porque hay un dibujo que es espiral, y dice que en toda espiral hay un cronopio escondido, pues que se pueda seguir la espiral del Azar. Claro, porque hay que ver que Cortázar, o sea, el Azar ya está en el propio apellido, ¿no? Ya no solo la suerte de que estén la A y la Z, sino está Azar. Impresionante. El diseñador, con muy buen pino, lo ha reflejado en la portada, ¿no? Donde se destacan la A y la Z en rojo, y la A y la R siguientes en un negro más oscuro que el cort, porque así uno lee cort, azeta y azar. Por cierto, la palabra abuela, también me gustaría destacarla. ¿Qué palabra? Abuela. Abuela. Abuela materna de Cortázar. Una de las cuatro o cinco mujeres más importantes de su existencia, y también, y viene acompañada de un poema, a esa abuela, y una fotografía de un abanico. Es un abanico japonés, que es una precisidad de abanico, que es el... La abuela de Cortázar fue de las primeras mujeres, bueno, las primeras mujeres no, es absurdo, pero fue de las primeras mujeres, digamos, de la clase media-baja, que es lo que eran ellos, que dio la vuelta al mundo. Y en esa vuelta al mundo, que con mucha gracia Juan Cruz el otro día comentaba que prefigura las vueltas al mundo en ochenta días, ¿no? Pues en esa primera vuelta al mundo, ella en Japón compra un abanico, que es una preciosidad, una preciosidad de verdad, que lo pude fotografiar yo porque lo tiene Aurora Bernal en París, y después hay el poema Abuela Muerta, que es un poema que se había publicado ya, pero está en las obras completas, y queda como perdido, ¿no? O sea, es prácticamente desconocido. Y es un poema hermosísimo que él escribe justo cuando la abuela muere, que me contó Aurora Bernal que nunca había visto llorar a Cortázar como llegó a llorar el día que recibió la noticia de la muerte de la abuela, ¿no? Si la abuela fue una persona fundamental, por lo visto era una mujer muy buena, muy alemana, o sea, muy ordenada, muy disciplinada, que es un poco lo que, contra el mito, o contra lo que uno puede imaginar, leyendo a Cortázar, o sea, leyendo a rayuelas, te puede pensar que era un tipo bohemio, así como Horacio Oliveira, el punto de serpiente, no, no, Cortázar era un tipo, hay una palabra que se llama orden, donde se ve su despacho todo perfectamente ordenado, era un tipo metódico de los que tomaba el whisky a las cinco y media de la tarde, y el cigarrillo lo tenía a la izquierda de la mesa, una serie de cosas, ¿no? Orden, con todas las letras. Ningún otro escritor dio al juego la dignidad literaria que Cortázar, ni hizo del juego un instrumento de creación y exploración artística tan dúctil y provechoso. La obra de Cortázar abrió puertas inéditas. Mario Vargas Llosa. Eso es, sí. Eso es un fragmento del prólogo, que yo creo que es uno de los mejores textos que hay sobre Cortázar, que no sea muy largo, digamos. Es el prólogo a los cuentos completos que publicó Alfaguara el año 2000. Es un artículo extraordinario que se llama La trompeta de Leya, que es, bueno, la inteligencia y la prosa esta prodigiosa de Mario Vargas Llosa, claro. Bueno, luego tengo más, tengo más. Si no hay una voluntad de lenguaje en una novela en América Latina, para mí esa novela no existe. Yo creo que la hay en Cortázar, que para mí es casi un bolívar de la literatura latinoamericana. Es un hombre que nos ha liberado, que nos ha dicho que se puede hacer todo. Carlos Fuentes. Sí, Carlos Fuentes, en una entrevista a Emil Rodríguez Monegal, que a Cortázar le dio mucha vergüenza, que le llamaran el bolívar de la literatura. Y escribe a... La correspondencia de Cortázar con Carlos Fuentes no se puede consultar, está en Princeton, y creo que la liberan, o sea, para la consulta el año próximo. Ah, bien. Pero, o sea, no sabemos cuál es, qué le dice Cortázar sobre el tema a Fuentes. Pero sí se lo dice a Paco Porrú, a su editor, y le dice, Carlos ha exagerado. Pero yo me doy cuenta de que he hecho una cosa muy importante, pero llamarme Bolívar, me parece demasiado. Bueno, y luego Gabriel García Márquez dijo de Cortázar, Cortázar nos ha dejado una obra tal vez inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Sí. Esto es del argentino que se hizo querer de todos, que es un artículo que publicó García Márquez, a muy poco de la muerte de Cortázar, es un artículo que se encuentra en internet sin ningún problema, del argentino que se hizo querer de todos, y es hermosísimo, hermosísimo. Y luego Roberto Bolaño fue muy claro, Cortázar es el mejor. Sí, eso, yo tengo que decir que esto de Cortázar es el mejor. Todas estas citas las he elegido yo, ¿no? Esta de Cortázar es el mejor de Bolaño es un poco trampa, porque lo dice así literalmente en uno de sus ensayos, pero yo recorté la frase. O sea, está dentro de un párrafo donde habla de otras cosas, o sea, habla de tres autores, dice tal, 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 y dice Cortázar es el mejor. Cortázar es el mejor de los tres en el contexto, está hablando de cuentos largos, está hablando del perseguidor de Cortázar, está hablando de los jefes de Vargas Llosa, y un tercero que ahora no recuerdo, y expone los tres y dice Cortázar es el mejor. O sea, se refiere en realidad al cuento de Cortázar es el mejor. Pero para muchos Cortázar es el mejor. Por cierto, ¿qué le ha dado este libro que antes no tenía? ¿Qué le ha dado Cortázar de la A a la Z a Carles Álvarez Garriga? Una enorme diversión. Un enorme trabajo, un trabajo realmente de locos. Porque al principio era muy fácil. O sea, las primeras palabras, abuela, por ejemplo, cae por su propio peso. Aurora cae por su propio peso. Los amigos, sale García Márquez, sale Carlos Fuentes, sale Vargas Llosa, sale Buñuel, caen por su peso. Cuando teníamos una imagen y teníamos un texto. Pero claro, con eso teníamos 100 páginas. Y yo calculaba 300, 400. Al final nos hemos quedado allí en 300, ¿no? Pero es complicado. La cosa se va complicando, se va complicando. Y hay un problema, por ejemplo, que llega a una... Tenemos otra norma, que era intentar cumplir todas las letras. Hay letras donde hay mucha cosa. Mucha cosa. Porque, claro, para las que empiecen por la A, hay muchos. Pero, por ejemplo, la W, si no poníamos a Cortázar bebiendo whisky, ¿qué poníamos? Y claro, tenemos una foto de Cortázar bebiendo licor, pero no sabemos si es whisky. Entonces no íbamos a hacer trampas. No se podía hacer trampas. Entonces, uno de esos papelitos, es muy divertido, y dice, soñado, está en la W, y dice, hablaban de Hugo Wast. Hugo Wast es un escritor argentino, ¿verdad? De principios del siglo XX. Hablabas de Hugo Wast. Y el otro responde, son dos líneas de diálogo. Y el otro dice, dirás de Hugo wasn't. Haciendo el chiste con el... el perfecto de inglés, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, wasn't, o sea, es no era, ¿no? Si hablabas de Hugo Wast, hablabas de Hugo, no era. Claro. Eso nos pareció muy gracioso y nos salvó la W. Y tanto, ¿eh? Porque era difícil de salvar, ¿eh? Por cierto, Carles, para todos los jóvenes que nos están escuchando y que todavía no han entrado en el mundo de Cortázar, ¿qué les diría para que lo hiciesen sin miedo? ¿O qué lectura les recomendaría, además de, por supuesto, este libro? Sí, historias de cronopios y de fama, siempre. Sí, siempre. Bueno, depende de la edad. Historia de cronopios es un libro que es el primer libro que leí yo de Cortázar a los 15 años. Y, diríamos, me... Bueno, es un poco feo, ¿no? Me jodió la vida. Sí. Sí, me cambió la vida, ¿no? Claro. Porque, claro, yo venía de leer lo que leían. Ahora ya leen otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo leía Salgari, que es lo que ahora ellos podrían estar leyendo Harry Potter, ¿no? Claro. Pues pasar de Harry Potter a las historias de cronopios, me parece... Y luego hay otro libro que es fundamental, pero yo no lo recomiendo a gente tan joven, que es Rayuela. Rayuela es un libro que yo creo que hay que leer... Hay que empezar a los 18. Sí. La primera lectura hay que ser un titán para terminarlo, porque es un libro... Hay una descripción cultural que un muchacho de 18 años difícilmente lo tiene, ¿no? Y, además, como yo juego de adelante y atrás, es una novela muy ambiciosa que desconcierta. Pero, por ejemplo, de los 20 a los 25 años, esa también es una novela que te cambia la vida. Decía Cortázar, es una novela que gusta mucho a los jóvenes porque plantea preguntas y no da respuestas. Dice, a los jóvenes no les gusta que les den respuestas, sino que les planteen preguntas. Y eso me parece que es verdad. Y, bueno, cuando vamos al cementerio y estos papeles que la gente que deja cartas, querido Julio, ha venido desde Perú, etcétera, hay dos referencias que son las que ganan siempre. Una es los cronopios. Soy un cronopio, gracias a ti, este mundo está lleno de famas, ese tipo de cosas, y después la referencia infaltable a la maga. La maga, que es la protagonista de Rayuela, de la que tantos se han enamorado. Tantos, es cierto, es cierto. Bueno, ya para terminar, Carles, ¿con qué le gustaría que se quedasen los lectores después de leer este libro? ¿Con qué sensación al terminar de ver la última fotografía o al terminar de leer el último texto de Cortázar de la Alaceta? Bueno, yo diría, como en realidad el libro es un caridoscopio, el caridoscopio está también, por cierto, son unas fotografías tomadas desde el interior de los caridoscopios de Cortázar, pues yo creo que uno se lleva la impresión de qué tipo más simpático, inteligente. Es lo que dice en El guardián entre el centeno, el protagonista, Holden Kolfi, dice, hay dos tipos de escritor que me gustan mucho. Dice, unos son los clásicos, a los que uno lee con devoción, pero a una cierta distancia, y otros son los que yo prefiero, dice Holden, que son los que me gustaría hablar con ellos por teléfono. Yo creo que Cortázar es ese tipo de escritor, con el que uno le gustaría hablar por teléfono, y por eso es un escritor que uno van a la tumba y le dejan regalos porque lo quieren. Claro, es un escritor cercano. Sí, yo siempre digo que es un escritor, uy, es una frase muy pedante. A mí me gusta decir que es un escritor que parece que está escribiéndolo en la mesa del lado, parece que está aún vivo, y sobre esto hay una cosa muy graciosa, es que cuando nos planteamos hace cinco años hacer la reedición de la correspondencia de las cartas, o sea, la reedición de la correspondencia, yo me puse a buscar posibles interlocutores, y ahora como es muy fácil por mail, ¿verdad? Sí. Buscas a alguien que sabes que había escrito sobre él, normalmente son gente que aún está viva y da clases en los Estados Unidos, buscas su mail, les escribes, les preguntas. Bueno, conseguimos con eso en cuatro años mil cartas más. Increíble. Y claro, hay un momento que uno tiene que parar porque como hay que hacer índices sonomásticos y las cartas tienen que ir por orden cronológico, si tú estás en el año 54 haciendo el índice, te llega una carta en el año 51 a llamar a los meter. Entonces nos pusimos, lo que llaman los señales es un deadline, son unas fechas de entrega, unas fechas de cierre. Y lo dijo la editora y dijo, hacedlo ya, porque Cortázar no para de escribir, sigue escribiendo. Parecía realmente que siguiera escribiendo porque cada día o cada dos días nos llegaba una carta nueva. Qué maravilla. Sí, una cosa fascinante. Pues nos vamos a quedar con esa cercanía de Cortázar, Carles Álvarez Garriga y Cortázar de la A a la Z, recordemos, publicado con Alfaguara. Gracias por atendernos y sobre todo, Carles, gracias por escribir este libro y regalárnoslo a todos los que amamos a Cortázar. Muchísimas gracias. Muy bien, un placer. Gracias. Gracias.